Por ahí somos muchas porque somos todas, cada grupo, cada día es un grupo distinto. Acá no es que todas trabajamos de lunes a viernes, acá el viernes hay un grupo, el lunes otro grupo, jueves, viernes, son distintos grupos de personas que están acá cada día. Entonces siempre más o menos hay una persona que más o menos maneja el grupo ese día. El lunes hay una persona que maneja todo porque siempre tiene que haber alguien, sobre todo que se maneje con la llave, con todo de acá de la parroquia y el martes lo mismo y así. Hoy empezamos, ya les avisamos todos, saben en realidad, pero como son gente de la calle por ahí, no sé si saben qué día viven, pero de cualquier manera esto se reabrió con el padre Alejandro pensando en los ancianos de la calle que tenían más vida en la calle, así que eran. Pero llegó un momento que después nos superó toda la gente que pueda venir, ¿no es cierto? Que acá vienen, vienen de todas partes, de todos los barrios también vienen a comer acá. Nosotros hemos tenido mucha gente discapacitada de todas clases, de todas condiciones. Y bueno, son bien recibidos todos por un plato de comida. Siempre tenemos distinta cantidad de gente, pero felizmente nunca nos faltó comida. Nosotros tenemos a la Virgen que nos protege y nunca jamás nos faltó comida. A veces tenemos 60 personas y a veces tenemos 80, tenemos 70, 50. Todo depende que por ahí haya habido algún acto político de que les dan algo para comer, entonces ya no vienen o les dan algo de dinero, tampoco se acercan mucho. Tenemos donativos de gente que nos ayudan. Tuvimos que comprar una cocina nueva porque tenía una cocina media. Y hornos, con hornos, por eso todo. Todo se nos ha ayudado un poco también con ventiladores porque esa cocina es bajita y las hornallas grandes en verano es imposible. Por ahí tenemos más comida y compramos nosotros más también aparte y hacemos albóndiga, hacemos hamburguesa, hacemos pastel de papa. Eso sí, tenemos carne picada suficiente y por ahí si hay pollo suficiente, inclusive se le dan algunas presitas de pollo con un arroz aparte. Y en verano nos manejamos también con la comida de verano, una mayonesa de ave o una mayonesa con caballa, sardina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!